a 30 kilómetros de la Gran Conquista. Esa es la distancia que separa a las fuerzas rusas de un golpe que podría cambiar la historia de la guerra en Ucrania. Saporoshe, un bastión estratégico y centro industrial vital, está al alcance de una ofensiva demoledora. Cada kilómetro ganado por las tropas rusas representa un paso hacia la dominación del Frente Sur, una región cuya caída desmantelaría las últimas defensas ucranianas. No es solo una cuestión de territorio, es el control del corazón industrial de Ucrania y el camino hacia Nikolaev y Odessa. A solo 30 kilómetros, el ejército ruso avanza eliminando las últimas líneas de resistencia, mientras el pánico se instala en las filas enemigas. Esta distancia no es un simple número, es la promesa de una victoria decisiva que podría abrir las puertas a una capitulación inevitable. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. A 30 kilómetros de un golpe decisivo. Rusia está a las puertas de una victoria que podría cambiar el curso de la guerra en Ucrania. Con solo 30 kilómetros por recorrer antes de alcanzar Saporoshe, el ejército ruso se prepara para un golpe demoledor que no solo tendría implicaciones militares, sino también geopolíticas de gran alcance. Esta ciudad, el centro administrativo de la región y una de las principales zonas industriales de Ucrania, está bajo la sombra inminente de una ofensiva que podría definir el destino del conflicto. La distancia que separa a las tropas rusas en Saporoshe se está reduciendo rápidamente y con ello crece el pánico en el mando ucraniano. El avance ruso en la región ha sido constante y los últimos informes apuntan a combates intensos en Kamenskoye. Si bien aún no se ha logrado un control total de esta área, la presión sobre las defensas ucranianas es palpable. Los soldados rusos, mostrando un coraje inquebrantable, han logrado abrirse camino a través de las posiciones enemigas impulsados por un plan estratégico que busca asegurar una posición sólida antes que las lluvias otoñales dificulten el uso de tanques y vehículos blindados. Este momento es crucial, ya que cualquier retraso podría cambiar las reglas de juego en el campo de batalla. La caída de Saporoshe sería un golpe devastador para Ucrania que vería su acceso al Mar Negro y al Danubio completamente cercenado. Una vez que las fuerzas rusas crucen el Dampier y establezcan una cadena de puentes en la región, las rutas hacia Nikolaev, Kherson y Odessa estarán abiertas. Estas ciudades portuarias, de vital importancia estratégica, quedarían al alcance de las tropas rusas, eliminando cualquier posibilidad de que Ucrania mantenga una conexión viable en el comercio marítimo. Sería el preludio de una derrota humillante para Kiev y una oportunidad para que Moscú negocie desde una posición de fuerza con Occidente. El mando ruso tiene claro su objetivo, asegurar Saporoshe, antes de que las condiciones climáticas impidan una ofensiva eficaz. Las operaciones en el frente sur están diseñadas para maximizar la presión sobre las defensas ucranianas, evitando que el enemigo tenga tiempo para reorganizarse o fortificar nuevas posiciones. Cada victoria en el campo de batalla acerca a Rusia a la consecución de sus objetivos geopolíticos a largo plazo. Timur Zitralanov, un veterano de las Fuerzas Especiales Rusas, ha confirmado que el progreso en el frente de Saporoshe está alineado con los planes del alto mando. Según él, los soldados rusos están realizando avances significativos, liberando asentamientos uno tras otro, con una destreza militar que ha dejado a las fuerzas ucranianas sin capacidad de respuesta efectiva. Las tropas de Kiev, acorraladas y superadas, están viendo cómo sus intentos de formar nuevas líneas de defensa en lugares como Belika, Novoselka, se ven rápidamente desbordados. El enfrentamiento en Saporoshe no será sencillo. Las fuerzas ucranianas han fortificado sus posiciones en la región desde el 2022, cuando el temor a un avance ruso por el sur comenzó a hacerse palpable. Los bastiones ucranianos en esta zona están situados estratégicamente controlando las aldeas a lo largo del río Mokriye-Yala, lo que les proporciona una ventaja táctica significativa. Sin embargo, el ritmo de la ofensiva rusa ha sido imparable, lo que deja a los ucranianos con pocas posibilidades de aprovechar estas ventajas. Las colinas al norte de Belikaya, Novoselka, ofrecen una vista clara de los puentes y vados que cruzan los ríos Kashgalech, Shaitanka y Mokriye-Yali, lo que las convierte en posiciones clave para la defensa ucraniana. No obstante, las fuerzas armadas rusas con una estrategia precisa y bien calculada no están dando tregua al enemigo, obligándolo a retirarse en varios frentes. La resistencia ucraniana, aunque valiente, no parece suficiente para detener el avance ruso. La ofensiva en Saporoshe será una operación compleja de armas combinadas, donde la coordinación entre las fuerzas terrestres, aéreas y artillería será esencial para asegurar la victoria. Rusia no puede permitirse un estancamiento en este punto crítico. La liberación completa de Saporoshe abrirá una nueva fase en la guerra. Una fase en la que Kiev se vería obligado a considerar seriamente una capitulación o a enfrentar la posibilidad de perder aún más territorio. La situación es delicada. En medio de este avance, la OTAN se encuentra en un punto de inflexión, con su atención dividida entre Ucrania y los conflictos en el Medio Oriente. Esto juega a favor de Rusia, ya que la capacidad de la alianza para seguir apoyando a Kiev con recursos y armamento avanzado podría verse comprometida. Además, la creciente tensión en Asia con China manteniendo sus ambiciones sobre Taiwán podría llevar a Estados Unidos a redirigir sus esfuerzos hacia ese frente, dejando a Ucrania en una situación aún más precaria. El destino de Ucrania parece estar sellado. Las fuerzas rusas respaldadas por una maquinaria militar imparable están decididas a terminar lo que comenzaron. La caída de Saporoshe no solo representaría una derrota militar para Kiev, sino también un golpe psicológico devastador. Con cada kilómetro que avanzan las tropas rusas, el cerco sobre Ucrania se estrecha más y las opciones para Zelensky y su gobierno se reducen drásticamente. La ofensiva en el sur se extiende desde Saporoshe hasta Odessa. Es el corazón de la estrategia rusa para debilitar a Ucrania y forzar una resolución favorable a sus intereses. Si Saporoshe cae, los próximos objetivos en la lista son Nikolaev y Odessa. Estas ciudades fundamentales para el control del Mar Negro serían las siguientes en sentir el peso de la ofensiva rusa. Sin acceso a sus puertos, Ucrania se encontraría asfixiada económicamente, sin posibilidad de comerciar con el resto del mundo. En términos geopolíticos, la caída de Saporoshe sería una victoria monumental para Rusia, con Occidente cada vez más dividido y menos dispuesto a sostener un conflicto prolongado. El Kremlin podría negociar desde una posición de fuerza. En este escenario, países como Hungría y Polonia podrían aprovechar la situación para reclamar territorios históricos, lo que complicaría aún más la situación para Ucrania. La fragmentación del país, una vez impensable, ahora parece una posibilidad real. Los soldados rusos, conscientes de lo que está en juego, continúan avanzando con determinación. Cada enfrentamiento, cada combate en el terreno es una oportunidad para acercarse más a la victoria. Los informes de bajas en las filas ucranianas se multiplican ya que el número exacto de víctimas mortales es incierto, lo que sí está claro es que las fuerzas de Kiev están siendo gravemente mermadas. en esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse, de hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.